Con excelentes noticias llegó a Montería el ministro de las TIC, Mauricio Liscano. El alto funcionario hizo entrega de computadores y otras herramientas tecnológicas que permitirán avances importantes en prueba del conocimiento adquirido de cientos de estudiantes de diferentes planteles educativos, en este caso del municipio de Montería. Recibimos en el territorio un respaldo donde nos sentimos muy felices porque una vez más le están apuntando, en este caso, al campo de la educación, a nuestros estudiantes, con esta serie de herramientas tecnológicas y todos los medios tecnológicos de las TIC, una vez más nuestros estudiantes pueden continuar desarrollando todas sus habilidades, sus competencias y sus proyectos. ¿Pero qué piensan los más beneficiados que son los estudiantes? Bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo porque el estudiante al transcurso de todo el año nos esforzamos al máximo por darle todo nuestro conocimiento y darle el enfoque a nuestra institución educativa para que nos apoyen más cada día. Y estos momentos nos dicen como, hey estudiantes, si vale la pena, si se puede, si vale la pena todo lo que ha sucedido en el transcurso del año. Además de Montería, otras instituciones educativas del departamento también recibieron beneficios de las TIC, como fue Buenavista en la región del San Jorge. Bueno, es importante todo tipo de contribución que de una u otra manera sirva o contribuya para el mejoramiento de la calidad de la educación. Nuestras instituciones educativas sabemos que tienen déficit en lo que tiene que ver con computadores, con tablets, con la misma parte de conectividad. La llegada del ministro con los anuncios referentes a este tema va a ser fundamental y esperamos que sigan contribuyendo para que cada día las instituciones educativas y el departamento de Córdoba cuenten con todos los implementos necesarios para dar una educación de calidad. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.